El presidente de la Federación de Ganaderos del Beni recibió buenas noticias por parte del presidente del Estado Plurinacional al saber que se firmará un acuerdo en junio con presidentes de Rusia y China para la exportación de carne. Está más próximo hasta junio firmando al señor presidente la exportación a Rusia que a China. Ya él nos confirmó que tiene una reunión con el presidente de Rusia y hasta esa fecha en junio quieren estar firmando el convenio de exportación de la carne boliviana hacia Rusia. De la misma manera agradeció al gobernador del Beni por agendar esta importante reunión para consolidar el departamento como una región productiva y agropecuaria. Agradecerle al gobernador que nos ha abierto un espacio en la agenda del señor presidente para charlar sobre el departamento que queremos, un Beni productivo, agropecuario, que sigamos adelante con el tema de la producción ganadera agrícola en este departamento y buscando algunos mecanismos vía caminera que se consoliden la carretera Trinidad-Guayaraz y así varios otros temitas a fondo para ver un departamento que sea de aquí para adelante productivo.